Por afectaciones al medio ambiente, así como por causas o causar molestias a las vecinas y no contar con licencia de funcionamiento, la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Torreón clausuró un taller mecánico del fraccionamiento Las Arboledas. Raúl Rodríguez, director de la dependencia, informó que el propietario del establecimiento ya había sido notificado en diferentes ocasiones para regularizar su situación. Sin embargo, tras omitir los llamados y las denuncias de los vecinos, se procedió al cierre del negocio. Él lo contaba con la documentación en regla. Como parte del operativo desplegado por las obras de construcción del sistema vial Cuatro Caminos, durante la última semana de julio será desviada la circulación de la calle Zacatecas hacia la Mazatlán, esto en la colonia San Isidro, entre los bulevares Constitución e Independencia de Torreón. Luis Morales, director de Vialidad y Movilidad Urbana, destacó que quedará prohibido estacionarse en ambas aceras. Detalló que esta vialidad será cambiada a un solo sentido de la circulación y no habrá dificultad, ya que está semaforizado el acceso hacia el bulevar Independencia. En información nacional, el presidente López Obrador anunció que se reunirá en agosto con Katia Echarretta, la primera astronauta mexicana que viajó hace unas semanas al espacio. Mostró un video donde la ingeniera eléctrica le envió un mensaje describiendo su vivencia, dedicando su vuelo a México y destacando que fue una experiencia inolvidable. La joven dijo que su familia vive en Guadalajara, Jalisco, la cual está muy orgullosa y reconoció a Andrés Manuel López Obrador por todo su trabajo y espero poder conocerlo algún día pronto, mencionó. La calle Las Virtudes, donde supuestamente está el departamento que tiene en venta el expresidente Enrique Peña Nieto en Madrid, está en un barrio en el que muchos de sus habitantes son latinoamericanos y las rentas son muy bajas, ya que hay viviendas por 300 euros, es decir, poco más de 6 mil pesos. En un recorrido se detectó que no hay un departamento con las características del que presuntamente pertenece el exmandatario y fue publicado en la página inmobiliaria con un precio de 650 mil euros. Los habitantes aseguraron que en ese barrio no hay ningún departamento que tenga ese precio. Un video difundido muestra cómo los dos individuos ingresan a la gasolinera de Europa en Michoacán y sin detenerse lanzan la botella contra una bomba de combustible que se encuentra vacía. El despachador, al ver las llamas, se alejó del sitio, mientras un conductor que esperaba cargar gasolina también huyó. La grabación muestra que el combustible del proyectil se consume cerca de una manguera, pero el fuego no se extiende. Aunque policías municipales y elementos de la Guardia Nacional hicieron recorridos por las calles para dar con los responsables, no hubo detenidos.